Es un desastre, que desastre Miguel, que desastre No me desagrada tanto, el cable me molesta un poco Se ve la pata del micrófono, pero no me molesta tanto la pata del micrófono Mirá, nos acaba de seguir porque yo no sé que mierda Pau, primera, como siempre, prepará el catálogo Prepará el Topgram, prepará el Topgram Pau Yo mientras, voy a sacar esta mierda Vamos para acá, preparate ese Topgram Pau No, 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 no Indecencia, ya estoy lista, mierda ¿Cómo hiciste? Si sabes que... Yo no dije que íbamos a hacer Wait, what the fuck, esto ya no hiciste... Ah, ok, esto, al revés Oh, toca... Toca... ¿Qué pasó con el cuadrado de la vez pasada? ¿Qué haces Gonzalo? ¿Qué haces Iara? ¿Qué haces Luisito? ¿Qué haces Fiore? ¿Qué haces la concha de tu tía? Toda esta gente, qué lindo que ya está la gente, se está... ¿Hace cuánto empezó? Recién empezamos Tranquilos, tranquilos, tranquilos que recién prendí el stream ¿Y saben qué? Es algo bueno porque quiere decir que les avisó bien Twitch Esta vez Twitch no falló y les avisó todo a tiempo como debe ser Eh... Bueno, carajo, coño ¿Y saben qué? Me cagaron un poco lo que quería hacer porque quería... Eh... Sacar estas fotitos Estas dos cosas Para mostrar más de estos dos Que son los que hicimos la vez pasada Que me olvidé... Ya les quería echar la culpa Les iba a decir... Me hicieron olvidar... No me hicieron acordar... Un hijo de puta, la verdad, no Eh... Me olvidé de sacarle la foto a esta mierda Para hacer la miniatura de YouTube Recuerden que tienen que ir... Yo no puedo, boludo ¿Cómo mierda es esto? Ahí está Va, eh, YouTube, de Bono Channel Ahí están todos los videos completos Sí, señor Eh... Y nada, comenten Sean activos Sean activos que al activo se le da una recompensa Ahí va Bueno, esto está así Ahí va Me olvidé de hacer la foto la vez pasada, perdón Por eso estoy armando No estoy haciendo trampa, eh Tranquilos Estos son los que hicimos la vez pasada Ni se preocupen Mirá Lucky, qué crack Lucky crack es un crack y viene de TikTok Qué grande, Lucky Te extrañábamos Arra que es la primera vez que viene, seguramente Bueno, bienvenidos a los nuevos Hola a los viejos Los queremos mucho A todos por igual Sí, ¿qué tenés para decir? Contame Te vi con ganas de hablar Hiciste un suspiro, eh Sí, ¿qué tenés para contarme? Dale Si querés prende el micrófono Para que te escuches vos también El gen es una paja El gen es un juego Se llaman Juegos de dexteridad Bueno, pero Imagínate vos Versuchó En la mesa Con el fondo negro Con el delirio El delirio es hermoso Es visualmente hermoso Practicar Practicar, ¿qué? Tenés que jugar, nada más ¿Vos sos de Catamino? Ay, Martín Por favor Me extraña, araña Yo sé que Martín está jugando Porque Martín ¡Ché! Tenemos grupo de Discord Tenemos sorteos exclusivos Para suscriptores Tenemos todo acá, eh Tenemos todo ¿Qué te metes con el Jenga? Uy, la puta madre Me escucharon Tenemos el Jenga Lo queremos mucho Jenga Pero No me parece un juego muy Está bueno ¿Qué sé yo? No sé si es un juego Que jugaríamos acá No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién que juega al Jenga? Yo me aprendo a jugar al Jenga, eh Llamo a la gente Para que jueguemos todos, ¿no? No, la dos es una verga Puta madre También ahora con Flash Horrible con Flash Wow, yeah Y hacemos la remera ¿Ya hice la remera? Estoy completamente loco Quéreme Como te quiero yo Que de corazón Da la vela al hielo Quéreme Quiere decir O bailar Uy ¿Cómo mierda iba esta? Así Tío, creo que Bueno, bienvenidos al Tof Estoy haciendo las miniaturas De los videos de YouTube Sepan, disculpan Los molestios Ahí está Ahí se entiende que es una remera Remeruski Tri... Palovski Tripa, Tripa Palovski Hola Bruno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gente? ¿Qué cuentan? ¿Qué me cuentan de entretenido? Entreténganme Mientras hago esta pelotudez Que ya arrancamos Y listo, ya arrancamos Uy, lo quise romper Y no me salió Bueno Podemos arrancar con esta vaina Dijimos Las putas madres Tik Tok ¿Cómo estás Tik Tok? ¿Qué quedan de la gente que viene de Tik Tok? ¿Qué nos queda acá? ¿Qué fue el último que grabamos? La remera Desafío 11, desafío 12 La remera, está bien Está bien armada la remera La remera ¿Qué lo parió? 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 Listo Hacemos el triángulo Arrancamos Arrancamos Bienvenidos Esto es el Topgram El de Tok Tok Esto va así Muy bien Resueltos Y arrancamos Señoras y señores Arrancamos Vamos a caballeras Sin flash Es hora del triángulo Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué carajo hacemos? ¿Cómo abarcamos? Bueno ¿Cómo abarcamos el tema del triángulo? Las formas geométricas Me cuestan Este juego Yo supongo que es así Bien, bien largo Bien grande ¿Cómo es? No A ver Probemos Probemos por acá Fue mucho Fue mucho Empecé haciendo cualquiera Dale Arrancamos con este Así No Ok Ya me parece Que no 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 era tan grande La cosa No era tan grande ¿Cómo es? Ah Por favor Por favor Lo mejor es que lees los comments ¿Cómo no lees los comments? Si dicen Cada pelotudez No, mentira Dicen cosas tan interesantes A veces Y saben qué Además de leer los comments Yo tengo un grupo de Discord Acá O un canal De Díganse No es una puta idea ¿Cómo se es? Tenemos un Discord Que creo Pau En el cual puedo hablar con ustedes Y escuchar sus voces horribles De hecho mirá Acá hay alguien hablando Ay Puta La parió Uy Vos mods no Mods no Acá Pará Pará Mierda Acá Que dice Chat general Si quieren busquenme Que te parió General En general No En general uno Ah está Martín Mirá A ver ¿Qué dice Lord Martín? Muy buenas Mirá Seguro conmigo chiste Es siempre Nico Botrínas el chabón ¿Cómo anda la people? Esta Mirá Acuérdense De que tenemos un Discord También Ya me lo iba a decir Pero venía bien ¿Sabés qué Martín tenés que hacer? Cada vez que te unas Tenés que dar una intro De un youtuber conocido Por ejemplo Ya Nico Botrínas Ya lo quemamos Ya quemamos Nico Botrínas Pero Pará Tengo que ver Ah ya sé Guay Buenas ¿Cómo están? Que ahorita es el señor Arre Bueno Pensala Y cada stream Cada stream Te unís con una voz distinta La coin No No ¿Cómo te vas a dejar así? Bueno Dejá Bueno Bueno Saco un toque ahí Dejo ahí Perfecto Bueno Ya saben cómo funciona el Discord A mí me parece fantástico Porque No No necesitan mi número de teléfono Y podemos hablar por teléfono Es una locura ¿No es re loco? ¿No es realísimo? No yo tampoco lo entiendo Pero está bueno Está bueno Bueno Eh Pau Hoy casi me agarro un infarto ¿Qué? ¿Qué carajo? Bueno Pará Triángulo 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 Pará Tengo que salir Saqué a Martín Porque tengo que No saqué a Martín Fui de la acumulación Porque tengo que Abre el TikTok Y dejé el teléfono ahí A ver No me deja entrar No mentira Es posible Qué choto que está esto Hice uno con Con telangulitos chiquitos No sé qué estoy haciendo Yo sé que las formas geométricas Son las más difíciles De hacer En el Topgram Eh Bueno Eh Va queriendo Va tomando forma Va tomando forma De nada No 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 Pon los triángulos Ah Pará Vamos a hacer un Pará Qué boludo Si hacemos un triángulo así Ya sé que no cuenta No No digo que las formas resultas Pero Si yo tuviese que Dividir esto En muchos triángulos En siete triángulos ¿Cómo lo dividiría? So ¿Qué es? No Hay uno acá Uno acá Yo haría esto Uno así Esto acá en el medio Puede que lleguemos a una conclusión Abrimos todos los triángulos Ponemos un cuadro en el medio ¿Y ahora qué coño hacemos? Ok Estamos Eh Mirá que puede ser Eh Puede ser Puede ser No No Pará No es así Pero creo que es por acá Terminaste tu catamino casero Qué grande Boludo Bueno Bien Pintalo Tenerlo lindo Y preparado Pau no me digas que lo terminaste No Bien Gonza Porque ¿Qué día toca catamino? El martes hacemos catamino Y podés jugar Y podés jugar junto a mí No es ningún privilegio No es nada bueno Pero podés jugar junto a mí E intentar ganarme O no sé O no Siento que estamos cerca Pero Cerca Pero no tan cerca Qué carajo Bueno loco Yo hice un cohete Qué les pasa No Yo hice un cohete Y Yo no sigo las reglas Las normas De la sociedad Me decían Hace un triángulo Y yo hice un cohete Está bien Listo Pasamos al siguiente nivel Estuvo bueno el cohete Hagamos un nivel más Dale Listo Hicimos el cohete Ahora hacemos Hicimos el cohete Ahora Hacemos Ah re que Se convencía Estaba re convencido Bueno 11 minutos de stream Nada mal 11 minutos No estamos mal Eh ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar Mientras hacemos esta mierda? Bueno Uff Siempre les dejo Lejos El plug de todos los días De los sorteos exclusivos Del suscriptor De Twitch Si no estás suscripto Acordate que puedes participar En estos sorteos Con el ticket de la lotería Que está en la descripción Ahí está el link Que te van a compartir los chicos Tanto Martín como Pau Eh Ah mi espalda Bueno Ahí está Perfecto Ahí tienen el link Para El link para el ticket Y con eso participan Si no están suscriptos Si están suscriptos al canal Como Kevin Que es un grande ¿Estás suscripto? ¿Suscripto? ¿Suscript? ¿Subscript? ¿Eso? Eh No Porque en español Creo que es distinto En español No hay B larga En español Es tipo Suscrito Así Horrible Es suscrito Te juro por Dios En español es así Googlealo No hay P Es suscrito Oh my God En español Te juro por Dios Que se escribe Suscrito Es súper fácil Como tu hermana Quéreme Como te quiero yo Vale corazón No Un montón Bueno Ojo que Ojo que puede llegar ahí ¿Cómo era? Para que estoy buscando Una fuente Que verifique La mentira Que acabo de decir Claro Suscrito Suscribido Me está jodiendo No has suscribido No No puede ser suscribido Ni en pedo No Bueno Busca otra fuente Busca la RAE Ahí está Mirá Me encanta esa mierda Que tiene el First Justo estábamos Hablando de vos Kevin Estábamos hablando de vos Porque les comenté Que vos ya estás participando De todos los sorteos Del lunes Del doble Y del Jungle Speed Automáticamente por estar Suscrito No suscribido Ni subscripto Subscribed Pero en español Es suscrito Sin B Sin P Sin un carajo ¿Cómo va a ser suscribido? Es una animalada Que se ha suscribido Pero ¿Dónde buscaste? ¿Que es la RAE La RAE En español O es tipo Tuhermana.com No No puede ser Pero puede ser No A subscribed Y no Porque es el pasado Él se había suscribido No Pero ¿Cómo decís? I'm subscribed No sé Pero fucking No puede ser Suscribido Es imposible Te invocamos Y apareciste Más vale El primer Suscriptor Que lindo Todos se acuerdan De su primera vez Yo me acuerdo De mi primer Suscriptor A ver Te voy a matar Dejá de buscar cosas Para tener razón Es suscrito Punto Oh my god ¿Qué fue eso? Suscribe Encima este nivel Es imposible Rosa de Guadalupe Ahí está Rosa Bueno El jefe nos ha llorado Sí Sí Por Dios Mañana Estate atento Porque mañana Nos viole al jefe No Ojalá que no Ojalá lo pasemos de una Y me vaya a dormir En 15 minutos Pero todos sabemos Que eso no va a pasar Oh my god Hay un usuario Que se llama Catamino Fan Amo ese usuario Los martes Jugamos a Catamino Recordá eso Los martes Hemos Catamino Bueno hay un calendario Que se terminó Yendo a la mierda Se terminó Desvirtuando Por completo Y vale vergas Pero bueno Usá los más grandes De paredes Es lo que intentamos Hacer antes Pero no funcionó Tipo así Y la cagamos Pero fuerte No, no estuvo bueno Eh ojo Pará Que está Oh my god Did it work Holy shhh Shit Fucking worked ¿Quién fue? 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 Sos el primero Kevin Para que antes de Kevin Había algo más El que dijo Puta madre Con razón Argentina y Uruguay Bueno ¿Quién fue el que dijo Las paredes? Tomás Tomás Pásame tu tiktok Bueno Por ahí no Por paja Pero Acá Tomás Dice Uy Concha que lo parió Para Bueno Te paré y Tomás Lo siento Usá los más grandes De paredes Está Perfecto Bien Acá Tomás EQ dice Usá los más grandes De paredes Y creo que ya lo habíamos Probado esto Pero Pero Una amiga Qué horror Pero No Había Oh my god What the fuck Funcionado Era un chiste esto Quedó Ah Si señor Qué lindo Qué lindo que quedó La puta madre Gracias Tomás Ahí está Ahora voy a poner De vuelta el chat Tuki Bueno Se me fue la mirada El chat Lo siento chat Lo queremos chat Qué grande Qué grande Hacemos uno más Hacemos uno más Lo metimos en 17 minutos Estuvo bien Tiempo No es tiempo record Pero estuvo bien 17 minutos para un nivel Está bien Hicimos el triángulo Hacemos el arma Ay la puta No llegaste La vida del tiktoker ¿Viste? Hicimos el triángulo Hacemos el arma Hecho el triángulo Hacemos el arma A ver si quedó Hora del triángulo Hecho el 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 triángulo ¿Sabes qué? Quedó gracioso Perdí demasiado tiempo Esa es la pura verdad Bueno Vamos con el arma Vamos con el arma A ver si es correcto Esto sí es correcto ¿No? Mirá Completamente distinto A lo que habíamos hecho nosotros Completamente distinto ¿Eh? Primera vez Que esto no concuerda Che me pone feliz ¿Saben por qué? Porque Ah es lo mismo El mismo Pero ordenado distinto Ok Bueno bien Esto Ahí va Distinto Pero Se logró A ver La foto La foto La foto La foto La foto Que después Me olvido Y tengo que hacer Lo que hicimos hoy Que fue sacar las fotos De los niveles completados Y fue una vergüenza Bueno bien Bienvenida a la gente nueva Que va llegando Eh ¿Qué onda Catamino Fan? Dios mío No voy a seguir No voy a seguir A nadie en TikTok ¿Saben a quién puedo seguir En TikTok? ¿Quién podría seguir Si me pongo Buenazo? Decí un número De un al 100 25 25 dólares Y te sigo en TikTok Tomá Con la puta Que lo ponía No tenía que haber Desarmado esto No tenía que haber Eh Kevin ¿Cómo te colgaste? Pero bueno Dale Ponelo Lo hacemos ahora Hacemos Hacemos el fake Para Esto ¿Cómo me habíamos puesto? A ver Porque hay que hacer el arma Y para el arma Uy Casi Casi De vuelta El arma ¿Qué tipo Esta? Dios Esta acá está La tetera ¿Qué mierda? ¿Otra tetera hay que hacer? Boludo Me cago ¿Otra tetera? Después Jo Bueno Esta es la armera ¿Qué vamos a hacer? Hemos hecho El cuadrado Bueno Repaso De la historia Del top Hacemos el cuadrado Esta que está andando A vuelta Con las respuestas Son las que ya hicimos Así que tranquilos Estamos haciendo trampa Si pasalo Pero pasalo Todo por Instagram Pasalo Pasalo por donde quieras Pasalo por donde quieras Que lo hacemos Lo hacemos así En modo fake Hicimos el cuadrado Hicimos el velero Hicimos la casa Hicimos la tetera Hicimos el carrito Hicimos el árbol Hicimos el candelabro Hicimos la otra casa Hicimos el arma Hicimos el árbol Hicimos el puente Hicimos la remera Ahora viene Hicimos el triángulo Y ahora viene El otro arma Es que es distinta Chicos No son boludos Es otro arma Son dos armas diferentes Eh Ah Bueno Se enojaba ¿Qué le pasa? Bueno bien Y ahora después Se viene otra tetera Qué paja No tenía mucha ganas Otra tetera Otra tetera Ah Kevin ¿Mandaste Kevin? Bueno yo voy a ver el directo Porque mañana Así que mierda ¿Qué haces? Fronics Estoy en Discord ¿Qué grande la gente de chicos? Espera Lo mando Pero si hubieras en usted Sí Bro Subo Si total Con los suscriptores Con los suscriptores Tenemos un trato amoroso Subí Pon el coso Y hacemos un Hacemos un story como Celebrando el primer Suscriptor del canal Eh Bueno vengo de TikTok Gracias Chocolata 20 20 22 02 Eh Hacemos el arma Arrancamos con el arma No Eh Mirá Le suscribió alguien ¿Qué era? Le suscribió Nacho Cool Qué bien Nacho Cool Le estaba haciendo yo Ah Santo Claus Ahí está TikTok Ahora sí Es hora de hacer el arma Bien ¿Cómo abarcamos esto? ¿Qué podemos sacar de esta mierda? Mirá ¿Qué sentís cuando ves esto? Barre ¿Quién es el líder del canal ahora? Ah Es Kevin El líder es Kevin ahora Jeje Eh Hay que destronarlo Hay que destronarlo Bien Eh Arma ¿Qué tenemos? Uy Se me desenfocó Fuerte Ahí va Bien Eh ¿Tienes Discord? Sí Después pásenle todos los links de Discord De los sorteos exclusivos de suscriptores Todos estos juegos son gratis para ustedes Hay dos juegos más que son cajas grandes Así que no los voy a No los voy a traer para acá Pero bueno El primer juego de irse va a ser el lunes Hay varias copias de lunes para ustedes Hay muchos lunes acá Eh Para los suscriptores Y si no estás suscrito O suscrito Podés participar igual con ese link que te mandó Pau Así que cualquiera puede adquirir un ticket Y No, no ¿Cómo el mascapito? El mascaporonga No, mentira ¿Por qué? Eh La pistola es fácil ¡Como tu hermana! Que No Es que sí Tenemos algo en esa canción Se suscribió Gonza Carajo Dos suscriptores Gonza Estás automáticamente ingresado A los sorteos exclusivos de suscriptores Además de los emoticonos Que ya voy a crear un par más Disculpen la tardanza Pero Gonza Es el segundo suscriptor del canal Grande Gonza Mira ahí Martín te dice Gracias por suscribirte Rey King Rey de reyes El Gonza El Gonza Gonza Patitos Usa el triángulo Tomás sigue tirando pistas Yo tengo miedo de que Tomás la googlee Y lo voy a cagar a trompadas Si lo googlea Pero yo confío en la bondad de la gente Que no van a googlear esto Vamos Que ya tenemos Nuestros primeros dos suscriptores Yo dije Mi meta era llegar a un suscriptor al final del mes Y en dos semanas que arrancamos Hace dos semanas que estamos con 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 Twitch Haciendo streaming Ya tenemos dos suscriptores Y Nada de eso Mientras más gente se suscribe Mientras más gente dona al canal Más juegos compro para regalar acá en el canal Actualmente hay 25 Creo que 25 tickets Con dueño Ahí van a poner El link de la mierda esa Ahí lo puso Joaquín Ahí mismo Hasta rima Claro Bueno no tengo hermana Bueno tu tía No importa Es lo mismo Ahí está Hay pauta Puso toda la descripción Entre 45 y 50 personas Para que tengas más chances de ganar Vas a jugar Por estos juegos de mes El primero que se hace el lunes El señor monday Los suscriptores participan automáticamente No se tienen que preocupar por nada Y los que no sean suscriptores Tienen que comprar el ticket Y si no Yo les estoy regalando Un ticket a Quien comente más En mi canal de YouTube Para darle puliente al canal de YouTube Si es que quieren obviamente Y le regalé una Pau Porque Pau es la moderadora del canal Va a tener uno siempre Pau me parece A Martín También le dimos uno Porque es de cumpleaños Así que por este mes Martín lo tiene El zurdo por ser el top donor del canal Y ser un chabón que está en todos los putos vivos También a Cooler Bat Que desapareció ¿Qué estoy haciendo? Vamos a A ver Vamos a abarcar esto así Vamos a abarcar esto así No estoy grabando Vamos a abarcar esto así Usamos esta Esta parecería ser esta Parecería digo Porque después Nada es aquí lo que ves Como los hechiceros de World Real Place Fue muy gracioso lo que acabo de hacer Fue muy gracioso La puta madre Así no voy a ganar El zurdo sigue Sabes que sos La La persona con más tickets ¿No? O sea es muy posible Que ganes vos el lunes Igual todo depende Si usas la computadora Hay 26 tickets con dueño ahora Puedes comprar cuando los tickets quieras Obviamente Para quien escuche Primero se va el lunes Después se va el doble O spotted O como lo conozcas en tu país Después el jungle speed Después tenemos el delirio Y estamos viendo algo con el catamino No quiero decir Más nada con el catamino Pero Es posible que se regale un catamino Bien Regálame uno Dice Bueno ojo Eso también se puede hacer Tipo No no El zurdo digo Si alguien tiene ganas Puede comprar un ticket Y regalárselo a otra persona Viste que yo En el costo del ticket De las donaciones Yo pongo Dejame tu Instagram Para yo saber Como contactarte O tu usuario de Twitch O lo que carajo sea Y vos tranquilamente Si pegás amistad con alguien No sé Le mandás un Culo a alguien Y le decís Che mirá Te mando dos fotos de culo ¿Me compras un ticket? No sé Yo de qué sé yo No sé ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? La gente es libre A hacer lo que quiere Es libertad de expresión Si son mayores de edad Bueno Qué sé yo Está implícito Está implícito Este stream va a ir a la basura Directamente Así como lo hice Todo está mal De este stream Ahí está Mirá Recién mandó Ahí Kevin jaja No Pau No lo borres Kevin es el suscriptor Teníamos que ver Cual era el Instagram De Kevin Para poder Para hacer la historia Puta madre Ay Qué horror Te mando fotos de mis pies Y me regalás un ticket Ni en pedo No Yo no regalo Yo no quiero Yo no quiero Sus fotos de los pies Chicos Le estoy diciendo Que se la manden A alguien Para que ellos Les compren el ticket No yo Mirá lo que estoy haciendo Estoy prostituyendo a la gente Bueno Pará Ahí toqué el link Uh Voy a apuntar ¿Cómo es? Kevin Kressport Y Gonza Y Gonza también Pásalo Ah Esto es TikTok Qué boludo Segunda semana en Twitch Y ya tenemos Y ya tenemos Nuestros primeros Dos suscriptores Kevin y Gonza Y Qué grande la gente Ah bueno Únanse que estamos jugando Al Topper Estamos luchando con el Topper En realidad Qué grande Kevin Qué grande Gonza Son los dos primeros suscriptores Del canal Grande Uno por semana Puta madre Y sí Después de dos semanas En Twitch Tenemos nuestros primeros Suscriptores Tenemos al señor Kevin A Gonza Y acá bueno Leanlo ustedes Bueno nada Gracias a Kevin Y a Gonza Por suscribirse al canal De Twitch Unos grosos Únanse que estamos jugando Al Topper Ahora mismo Y nada Uy Se me fueron historias Son dos historias ahora Bueno Son dos historias Qué te jode Qué te jode Ver dos historias Lacoon Qué actuación Qué performance Oscar 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 Tu primera entanga Me encanta Así como lo dije Tu primera entanga Me encanta ¿Dónde estamos acá? Suscribió Bueno tengo dos suscriptores Que graban Tengo dos suscriptores ¿Cuál es mi Instagram? Ya te vas a enterar En cinco minutos Te enteras ¿Cuál es? Vamos Puta madre Esta mierda Odio el mouse De De Esta poronga Que no es un mouse Cresports Kevin Cresports ¿Por qué no me aparece Kevin la puta madre? Kevin puede ser Ese es un fantasma Kevin ¿Cómo hago para? Arroba ¿Quién? Crespo Ahí está Y pongo el link de Twitch Para que se unan ¿No? Twitch Bono Streams Chao 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 Y tenemos un mensaje De alguien que nos dice ¿Qué dan de Nacho? Nacho Nacho Crojare Mirá Nacho Mirá que facha Nacho Compartiendo el stream Gente Che Cuánta gente de Uruguay Que nos sigue Es verdad eso Bueno Se me fue la mierda Me colgué Pelotudeando Pero Acuerda Bueno Basta de Estupideces Tick tock Bueno Abarquémoslo así Esto parecería Ser Esto Digo parecería Porque Nada Es aquí Lo que ves Como los hechiceros De Weaverly Place Esto Ponele Ponele Que vaya acá Con el gatillo El tambor No sé cómo se dice El Chuchu Bien Bien Que parece Parece que tiene forma No parece que tiene forma Un carajo Ahí No Ahí Está 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 Dificil Está dudoso Yo no sé Si estoy diciendo Cualquier cosa A este punto Ya te digo Que esto no Ah Mirá No No Pero si pongo esto Así Se jura Si pongo esto Ahí De una Epa Puede ser Epale 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 No Para Modo gaucho Fue eso Como que este Si puede ser ahí Esto así Como que va ahí El efecto De sonido Fue necesario Pero A ver No eh Pero Es un montón Muy grande Y no sé A mi pedo Y por ahí Esta no sé Esta vaya acá No eh No 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 Lo tengo creo Fuck Ah pará Pau Al final Como salió En el anterior El que hicimos antes Te gané Rarísimo No se me ocurre No viste Es rarísimo Esta Es rarísimo Los doritos Fuera de tiempo Es verdad Los doritos Son cuando Los resolvemos Cuando resolvemos Este Este nivel Si no me pongo Si no es de mal Es de mal augurio Que palabra eh Mal augurio Eh Carajo Vamos a poner Este de base Ahí Tuku Tira una Tira ahí Yo como que lo dibujo Se nota El dibujito En la mesa Para Y acá Bueno Ya sabemos Que La única pista Es que En la punta Claramente Va esto Ahí Listo Es todo lo que Es todo lo que Sabemos eh Empatamos Me cago de risa Cuando terminaste Yo estaba creyendo Que lo había hecho No te puedo creer Técnicamente Ahí ganarías vos Pero no importa Me quedo con el empate Me quedo conforme Con el empate Si no la gana La empata Bueno Ojo ahí A ver Grande Bueno Grande Kevin A ver Este Si este va así Acostado Mmm Dudoso 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 Si este va así Acá Acá me queda El triángulo chiquito ¿No? Opa Ahí Bien Después Este sube Mmm 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 Ah Ojo No Mmm Pero si lo pensamos Al revés Uy El primer juego Es el lunes Y se sortea Al llegar a los 45 Barra 50 Personas Que tengan el ticket O sean suscriptores O moderador O lo que sea ¿No? Porque Actualmente Hay 26 tickets Vendidos Incluidos los de ustedes dos O sea El de Kevin Y el de Gonza Que son suscriptores Eh Incluido todo Lo que estamos haciendo El que también El que regalamos Al mayor comentador Del Del canal de YouTube También 8 tickets Y en el zurdo 9 tenés en realidad Acuérdate que Tenés 8 Más 1 Que te había dado Por ser el top donor Eh Así como el de Martín Y el de Pau ¿Qué mierda? Pará Ay Ay Misión Desconcentrar Coño Yo estaba Estaba re en algo Estaba en una Estaba tipo Tenía algo pensado Acá A ver A ver Pará 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 No hay pelos Vale A ver si tengo piojos ¿Te imaginas Aparece un piojo De verdad? Que mirá Como si fuese Una posibilidad Meu deus Cuando era Querible Ese perro ¿Qué es eso? Saca 25.000 Doname uno Yo dije Nada impide Que le hagan ofrendas Al zurdo Y que les regale un ticket Nada lo impide Mientras esté Dentro del marco De la ley No le ofrezcan Cocaína Está todo Más que bien Mientras todo Se mantenga Dentro de Lo que la ley De su país Permita ¿Qué está haciendo? ¿Qué gracia tiene esto? No es ni gracioso ¿Qué es el Landex Bocón? Landex Bocón Qué nombre extraño Que tenés Hijo de puta Te queremos igual Acá aparecemos A todos los suscriptores No importa Qué tan ridículo Es el nombre Los queremos igual Ojo Pará Que acá Puede que estemos llegando A algo O estamos haciendo Cualquier cosa Estamos haciendo Cualquier cosa Confirmadísimo Estamos haciendo Cualquier Para acá No, no, no No, no No, nada hay que ver Pero esto puede ser Esta mierda puede ser Y acá me parece Que va esto Mirá Ahí Ok La punta del arma Es esto Es esto Y hasta acá Llegó mi amor Hasta acá llegó Mi amor La punta del arma Es esto Es todo lo que tengo Y es todo lo que voy a No sé Estoy compitiendo con Sí Ah, todos lo que quieran Pueden cortarse cartoncitos Así Y armarse esto Y jugar con Buscan Topgram Tangram En internet Y les sale Por eso es un juego Muy, muy clásico Esto es una cosa Lo hacen las profesoras De matemática Para enseñar matemática No estoy jodiendo A ver Saca el tigre Que hay en ti FBI Open now Lo enviamos A donde sea Porque como son Sorteos de suscriptor Lo envío yo No importa Así que No se preocupen Porque la idea es Yo me encargo El envío Con todas las Recabaciones Y las donaciones Y las suscripciones Donaciones Toda la bola La uso para comprar juegos Y si es necesario Porque viven en La concha Si viven en Finlandia Espero que Espero que no vivan en Finlandia Pero si viven en Finlandia Con lo que Recabamos a Twitch Compramos más juegos Y pagamos el envío Del ganador Obviamente Igual me sigue Mucha gente De Argentina Y Uruguay Es así Argentina Uruguay México De gente que sigue Digo no gente Los mejores países Uruguay Chile No Para Digo La gente Me sigue Son más gente De Argentina Después de Uruguay Después de México Estados Unidos Chile Igual también depende Cantidad de población Supongo Ni idea Estoy hablando En voz alta El hermano de Pau Me cago Pau Metiste a tu hermano En esto No es necesario Pau Bueno Espalda Por el amor de Dios Así que lo mandamos Con UPS Lo mandamos A todos lados del mundo Hola Catamino Catamino Uy Ya lo abro Para Puedo salir de acá ¿Qué dice Gonza? ¿Cuál es Gonza? Gonza Gonza Nacho Probar Ese Kevin dice GG Este es Kevin Muy bien A ver Nacho Probar Nacho Leo Nacho Li ¿Sos vos Li? ¿Gonza ¿Sos Li? O no Estoy loco Pero justo me habló un Li Que me mandó un Catamino ¿Eres tú? ¿Eres tú Li? A ver si hay otro Ah no Acá hay Gonza Claro Gonza ¿Sos vos? Claro A ver Después de tres semanas Terminé el Catamino Y vas a poder jugar Uy Que lindo Va a estar el martes El martes va a estar competitivo Porque hay mucha gente Que tiene el Catamino Incluido Gonza A ver Ah Gonza Pero estás re loco man Wow Pará Pará Viste lo que yo Pará Pará Vamos a poner a Gonza Uy Casi te bloqueo Pará 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 La gente me manda Cataminos así Ven Cataminos Eh De cartoncito Papelito Un pibe lo hizo con Lego Me pareció genial Viste los Lego Me pareció mortal Eh Pero acá Gonza Está hablando Son palabras mayores Gonza Puta madre Gonza Mirá Mirá el coso de Gonza Boludo Es para verga Son más ¿Qué hiciste con el coso del Yenga? ¿Puede ser? ¿Con un Yenga? Es un montón Muy bien Bueno me quedé Hipnotizado con el Catamino De Gonza Vamos a hacer acá Volvemos a TikTok Ahí está Che Estamos en pelotas Son conscientes ¿No? Estamos en la nada misma Bien Me parece Buenísimo La mandíbula Hola me compré el Top Con el 5 ladrillos Y acá marcando tendencia Mandarle un mensaje a Top Top Y decirle Che Este pibe No lo puedo creer Compáles que hay en casa Mierda Muy bien Te quedó Fantástico O sea Te digo que Tranquilamente Tranquilamente Podrías Y no te estoy suscribiendo Nada Yo te la tiro ahí El que la quiera hacer Lo hace Podés hacerte cataminos En tu casa Y los vendes Y pones El catamino de Bonostreams Uh listo Chao Vende por todo Igual Juicio por mi nombre No Sabían que Bono Yo Todos los nombres que tengo En mis redes sociales En mis redes sociales Los registro Así que Que pedo wey Tomás Vayas a dormir Beso en la cola Que más Que más Que más Papes nuevo Bueno che Pará pará Que estamos Están bien arras Sabes como se cambia El nombre de Twitch Te juro Soy nuevo Yo también soy nuevo Hace dos semanas Que estoy en Twitch Y no tengo Una puta idea Si podés cambiar el nombre No sé Solo me creó Un nombre raro Para verte Que grande Un nombre aleatorio Bien bien Lo bueno es que te lo creaste Para ver este stream Y funcionó Y ahora estás suscrito Suscrito Hoy Más temprano Si vas atrás En el stream El video No sé cuándo estás viendo esto Le hablo Le hablo al viewer En general Hoy hubo una gran discusión Un gran debate Con respecto a Si eras suscrito Suscripción Hipo Suscrito A ver Esta puede ser esta Estamos muy en bolas Esta puede ser esta Bien dale Ponele que esa es esa Listo No me jode Ponele que acá Hay un triangulín ¿No? O este triangulín O es un montón Yo creo que es un montón Pero puede que no lo sea Puede que esté bien No Porque esto después Corta para arriba Corta para arriba Así Para Porque dijimos que la punta del arma Era esto Así O sea Si la punta del arma Es esto ¿Qué carajo estoy haciendo? Estas dos no las tocamos ¿No? A ver Viene la gente que viene de TikTok ¿Cómo estás? Derek No sé qué mierda Siempre tengo problemas Con las dos grandes Dijo tu hermana Alguna vez Siempre que Tengo problemas Con las grandes No sé qué hacer No sé qué hacer Uy Amé como escribiste Lord Pollo Me encantó Me encantó Me encantó como escribiste almohada Sos un hijo de puta Muy bueno A ver Supongo que puedo poner este acá Sin Y este Es esto No Y este ¡Epa! Uy Uy No No puede ser que tiene que ser Tiene que ser para allá No Acá lo tiene que ser para acá Y para arriba Mira que con un triangulito Te lo soluciono Esto dejamos acá Ahí Mira que ahí puede ser Uy 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 Sí No Momento pana Que dice Benjakin231105 ¿Cómo está? ¿Cómo está mi rey? ¿Quiere participar en sorteos? ¿Cómo está? Yo le ofrezco aquí ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar mi pana? Yo te ofrezco Muchas cosas en estos streams Suscríbase con Yesumar A ver Pará 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 que acá Estamos Uy 46 Uy 47 minutos de stream La puta que lo parió Y no avanzamos nada No llegamos nada A los que preguntan Ahí Pau Justo Pau La moderadora del canal oficial Les está Como suele ser un Canal no oficial ¿No? Pero Ahí les está compartiendo Todos los datos del UEPA Del sorteo De cómo participar Uy 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 Se ve re difícil Lo es Pará 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 porque esto así Me gusta Como que voy a dar el chito Acá tiene la Acá tendría que hacer Una UEP ¿Entendés? Acá tendría que hacer Como UEP Como que tendría que hacer esto ¿No? Ya no me gusta nada Disculpen No me puedo rascar la espalda Hola Hola Muy bien Bueno Pará Como que es así Y ahora nos queda No O sí Cualquier cosa Dice ¿No? Porque El sorteo Es una lotería Más que un sorteo La lotería es Al Se me había buggeado Es al llegar a los 45 50 personas que tengan el ticket Actualmente vamos por la mitad Estamos por unas 26 Vamos a decir 26 personas 26 tickets Hay 26 tickets actualmente Lo tienen los suscriptores Tienen Tienen los moderadores Tienen Los donadores Y los donantes Del canal Y tienen Toda la gente Que compró el ticket Con el link Que te acaban de compartir Está difícil Era Puta madre Que bueno Muestra cada rato Bien Para A ver No No Los suscriptores de Twitch Los suscriptores de Twitch Están automáticamente Participando de todos los sorteos ¿Entendés? Ahora el ticket es para este Bien Ahora el primer El primero de los sorteos Es el lunes ¿No? Bien Los suscriptores Están participando Automáticamente de todos Mientras estén suscriptos ¿No? Obviamente Eh Y nada La gente que tiene ticket Es para el El momento Después va otro Se entendió Se entendió chicos Bien Para A ver Me acuerdo No sé Qué pieza era Creo que era la amarilla O algo así A ver Creo que la pudimos arreglar Creo que la pudimos La puta madre Tardamos nada Para hacer Que era el triángulo anterior ¿No? El triángulo de mierda Tardamos nada Dijimos esto Hoy es un nivel Fácil Y llevamos Una hora de directo Y estamos luchando Con el arma Estoy chateando más Con ustedes Que otra cosa Porque la verdad Es lo que me mantiene Con vida Para Esto Con esto No Esto Con esto Oye Hola a la gente que viene de TikTok ¿Cómo están? Estamos luchando con TikTok Estamos en una lucha interminable Volví Uh, zurdo, ¿volviste? Espero hayas recibido Muchas fotos de pies De niñas de 13 años Ay, este humor Es que la cuarentena A uno lo pone chistoso, ¿viste? Bueno, para Está que lo parió Qué nivel de mierda, por Dios No a las armas, ¿ven? No a las armas, por eso estamos Estaba tanto, esto más que un nivel es un statement A ver Uh, carajo Literal, es lo mismo que todos los... Claro, no, nunca cambió esto Eso siempre fue guay Tossi, igual, bien A ver Eh, fuck it ¿Dónde está? Lo puse acá, no sé por lo... No, malísimo Siempre tiene que ir en el top corner De la de izquierda Yo me subo los brazos, la muñeca, las piernas Desdados, el cuello, la espalda Si escribís cuello así Te voy a sonar yo el cuello Te voy a hacer mi nerda Que Yo los quiero mucho, chicos Pero escriben como el host Me encanta, güey, me encanta A ver Pará A ver que vaya de acá a acá Es un montón, boludo Es un montón A ver Y algo que... ¿Dónde puede estar? Pará Tenemos Eh Esto así Tenemos un... El grande, ¿no? El primer grande Bueno, profe de lengua Lengua Hijo de puta, ¿eh? Pará Eh Igual nadie en la vida Se... Se... Se confundió la G con la J Eh Salgo con jirafa Hay mucha gente que dice jirafa mal Yo escribía jirafa mal Porque en inglés es con G Y en español es con J Una persona pelotuda Es más grande de alguna casa Igual que cebra Es con C Y en realidad es con Z Pero bueno Mirá La grande es la base, seguro Claro, ya sé Digo, pienso lo mismo, Mica La grande es la base, ¿no? Perfecto ¿Qué pasa? Nos queda otra grande Que no parecería entrar En ningún lado ¿Se entiende? O sea Ponele que estás así Ahí Y la otra donde mierda va Porque ponele el chula clavo ahí ¡Ponele! Después no puedo poner Esta mierda de ningún lado O sí Al mamadero Muy bueno Muy bueno Pará Pará que estamos Uy, pará que Si de pedo Llegamos a una conclusión No, ¿sabés que no entran, eh? Porque mirá Esta no es la misma que esta Esta longitud No es la misma longitud No, no es la misma Simplemente no Simplemente no No es la misma A ver Pará Esta podríamos ponerla ¿Dónde mierda es? Y Subo acá A ver Por ahí Esto es todo de la parte de atrás, ¿no? Todo así Y esto va Algo así Güey Está triste Bueno Hicimos con una especie de ¿Qué mierda es esto? Otro tipo de arma Pará Pará Ahí Esto dijimos que iba así Junto No lo vamos a tocar El teángulo este Ahí Me vamos a armar De atrás para adelante Acá Ahí Una grulla de papel Después le muestro un truco Además Con una grulla de papel Pará Vaya a dormir tranquilo Vaya a dormir acá No lo vamos a retener acá Esto va así Bien Ahora Esto va acá Lo que nos permite Hacer esto acá No No nos permite hacer eso ¿Por qué es eso? Acá nos permite Es un montón No Still Tiene que ser acá Bien Entonces esto Ponele que lo pongamos acá Así Y esto acá No Ponele que esto Si lo pongamos ahí Ya Esto ahí Esto es el problema Mi problema A ver No Para Regresar ¿Se entiende lo que voy a hacer O estoy diciendo estupideces Otra vez Ahí Ahí ay dios porque siento que estamos tan tan cerca pero no si querés aprender a jugar al topgram o tienen dudas del topgram hay un video explicativo en mi canal de youtube te lo pongo en el channel ahí bien perfecto yo creo que esto estaba bien está mal pero no está mal locutelo 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 para a ver esta mierda se pone ahí y ahora te quiero ver esto no es lo mismo esto no es lo mismo que ya hicimos mil veces estoy viendo loco no es que no me alcanzan las piezas no es una estupidez otra vez el famoso loro el famoso pelícano el famoso pelícano del oeste que es encorvado y el famoso pelícano del sur con su cola respingada y esto que se mueve y hace así y va a picar a la presa cuando pica a la presa cuando está en modo de defensa está así y cuando está en modo de apareamiento tiene el pico así es el loro autóctono de la pampa ya no sé qué estoy haciendo oh santo claus es que haces nacho ya fue la vuelta ¿saben qué? como caiga ahí está el ritmo cero no me lo dejo cero ok can you hear the people say say the song no sé go en la salud pero no say it fuck it one day more another day another something something lose man who seemed to know my crime something something one day more did not live until today do 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 hmm si es así bueno si 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 claro que es así ¿cómo vas a decir que es así? ¿qué es esto? vayan a vivir tranquilos uh puta bueno es un arma de rayos láser un poquito más chiquita hmm uh uy el lunes mañana es día de lunes mañana es día de lunes yo no quiero no yo me encantan los directos pero no quiero pasar dos horas mañana con el lunes oh ya pasó una hora con el top ya pasó una hora oficialmente hace una hora que estamos cantando yo dije yo dije voy a hacerlo rápido hoy es día no bueno si técnicamente para la gente que vive en Argentina o en el sur ya son más de las 12 de la noche entonces como bien 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 al fin te encontré te veo siempre en tiktok que gran que gran que gran un seguidor de tiktok vamos que hay que resolver esto por el amor de dios vamos que nos vamos a dormir amo este juego si mica claro yo también lo amo me encanta no lo odio para nada oh como voy a odiar este juego nos ha traído tantas alegrías esto puede ser más chico esto puede ser así con una acá no puede ser así con una es así con una esto puede ir acá como dijo mica la hipotenusa para abajo que haces ender jm sos de mexico esa mx me dice que sos de mexico no se mentalismo por ahí no lo sos pero si lo sos he adivinado vamos carajo para fuerte fuerza vamos carajo vamos que van a ser de nuevo a la noche la verdad no sé no tenía pensado hacerlo tan tarde pero terminamos de comer tarde hoy entonces fue como bueno ahí les muestro de cerca para los que quieran ahí vamos un saludo para toda la gente de mexico de perú que nos sigue yo sé que hay muchos seguidores de perú y de mexico en mi canal de tiktok por lo menos me está por matar uff pau tampoco viste boluda que es re difícil no es de sucio pero que ganas de no bañarme e irme a dormir obviamente me voy a ir a bañar no soy un homeless loco pero ya que hay ducha vamos a usarla para alonso que haces alonso bienvenido busquen todos oscar voy a tener suerte solo los fieles old time los old school sabrán de lo que hablo oscar en voy a tener suerte que gran en google hay una opción que dice voy a tener suerte me voy a dormir nos vemos en el próximo video nos vemos kevin vaya a dormir vaya tranquilo vaya con dios o con satanás lo que usted prefiera sabe que a mi me da igual si es con dios o con el diablo no man bueno oscar pongan en google oscar con k voy a tener suerte no lo hagas bien y un saludito para benja porque es tan amable dice mandame un saludito no te viene salud saludame vos no saludame vos no saludame vos no saludame como un poco fuerte benja dice mandame un saludito un saludito para benja que grande benja es muy bien te llamas oscar no no entendieron nada bueno torrejo por supuesto que te leo bienvenido si sos nuevo bienvenido si estás mintiendo no da la concha tu madre pero si sos nuevo bienvenido mentira te queremos mucho oh tenés un zoológico no tenés seis perros tenés un zoológico Martín a ver para que quiere un loro si vos sos re loro gil arrabillero que horror no muy fuerte muy feo esto acá no esto así puede sube sube no no puede ser no creo pero sube para allá mierda acá puede encajar mira que lindo que encaja pero no por eso tiene que seguir subiendo más este es más chico este es así uy para creo que lo tengo uy porque si esta medida uy para que me pusimos para si esta medida acá esta misma de acá y lo es esta medida de acá puede tranquilamente ser esta medida de acá digo esta medida de acá un cateto bueno bear with me si tenemos todos bien y esto dijimos que era la punta ven que va tomando forma hay hay que ver como mierda ah no porque este no puede hacer esto tiene que hacer esta mierda de acá y hacerlo lo puede hacer pero no esta medida de acá esta de acá es la misma esto tiene que ir esto ahí va armar la punta y rayamos no si pero no era por ahí no era por ahí el paralogramo es la solución bien a ver para acá puede ir el paralogramo acá perfecto y ahora la parte complica es la solución Tengo lo mediano. Pero esto no me importa. Yo quiero saber estas dos mierdas que hacer. Claramente van acá, pero... ¿De qué manera? ¿Así será? ¿Es ahí? ¿Ya probamos esto? No puedo después tener una subida especial. Como si esto fuese este acá. Oh, qué vas a esperar. Uy, me quedé muy callado. Estaba re pensativo. Estaba muy en una. Si esto es así, ¿no? Supongamos. Supongamos. Ah, Dios. Bueno, por acá era. Estábamos bien. La espalda nada más, ¿eh? Joaquín, mandame foto de ese lunes. Si te hiciste lunes, mandámelo. Y mañana juegas conmigo. No lo desarmes, dice Mika. Pará. No lo desarme, ok. No lo desarmaré tranquila, pero... Qué mierda hago. Porque siento que esta parte está bien. ¿Qué hago en este cuadrado? No, es muy largo. No se va a llegar a la mierda. Muy largo. Ah, ¿y el cuadrado? No, no, no. No me quedo con el cuadrado. What the fuck? Esto de alguna forma está bien. Pará. Esto de alguna forma está bien. Esto de alguna forma debería estar bien. No. Tiene. La puntita. La bajada del gatillo, ¿no? La bajada larga. Y ahora le falta... Opa. ¡Ah! ¡Fuck! Muy cerca, ¿eh? Muy fucking cerca. Si no, ahí... Esto demostraría que es que es muy grande esta mierda. Esto demostraría que es que es muy grande esta mierda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Basta de vos, no, la puta que no parió! ¡Listo! No. No, lo veía que es que es demasiado mal. Esto podría ir así, ¿no? ¿No? Gracias. Dicen que para el logramo está mal, pero para mí no hay otra forma de que... O sea, no puedo ir a otro lugar más que ahí. Tampoco, esto es lo mismo. Oh. Tiene la subida. Tiene esta mierda. ¿Cómo transformas esto? No, o sea, para los que dicen que para el logramo va acá. Puede ser igual, ¿eh? Puede ser tranquilamente. Y también se forman por dos triángulos juntos acá. Uno ahí y otro acá. Tenemos dos paralelogramos, así que no se olviden de eso. Eh... ¿Ven, mirá? Nadie había pensado de esta forma, ¿eh? Tiene la parte que va para allá y tiene la parte que va para acá. Bien. Ay, que cerca la puta madre. Pero no, me queda muy chiquita el arma. Ah, para que está ahí, ¿eh? Ah, para que va por acá. Estamos a ver, ¿qué hora es? Cinco de la mañana, la concha. Ahora vamos, pará. Espalda. Bueno. Fuck. Para que esto acá está bueno. Va a ser mucho más chico. ¿Qué acabo de hacer, por Dios? No, pará. Entonces esto... Listo, acá a mí sí me gusta, me convence. Me parece algo horrible. Ojo. What? No. 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 Gracias. Descontracturar un poco el estrés. Quédate ahí, Nacho. ¿Qué es Pochoclo? Sí, soy costita. Bueno. Por Whatsapps. Joa, acá Martín dice que Joa tiene razón. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Bueno, no somos... Bueno, nos hemos colgado demasiado Uy, es cierto que tengo el TikTok abierto Tengo que hacer el TikTok Por acá, Tuki Para grabar el video, ¿no? Bueno Ah, puta madre, bueno, pará Esta por acá Bien, joya, mirá que lindo acá Nos queda un lugar por un triangulito Que sube Cuadrado, esto ¿Qué mierda podemos inventar con esto? El tema es que el cuadrado no encaja en ningún lado Más que con los chiquitos Ah, este, 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 este es un hijo de puta Y... ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Lo acabo de armar? No, no. Todos somos buenos. Pará, pará, pará. No, algo no me cierra. Algo no está bien. Algo no está bien. Arre, por qué hablaba así. Ah, esto no está bien. Está casi, ¿eh? Esta punta no va saliendo, ¿ves? Ni mergas. ¿Ves que la punta va como... Más cerca, ¿eh? Hay algo que no cuadra. ¿Ven que la punta va... Va para allá. Pará, pero eso está bastante ok. Tampoco tipo... Uh, qué bien que está. Pero estaba algo. Había ahí. Oh. Qué feas que son las falsas alarmas de... Sí, lo hice y no lo hice una mierda. No, no, no. No, no, no. Y ya está. Hay como que cada tanto Sería lindo que haya dos peces a la misma, sí. Espero que vaya, chavales. Va a estar de armas. Todos somos bono. Oh, Dios mío. A ver. Bono está a punto del colapso. No. Mirá que va. Por ahí va. Tenemos un triangulín para que suba. Y ahí está. Tampoco, eh. Tampoco, tampoco, tampoco. Tampoco. ¿Qué puedo hacer? Esto se lo hicimos. Con esto. Ahí. Esto se lo hicimos. Esto se lo hicimos. No os volváis locos. Bueno, volveros locos. Volveros locos, tío. Volveros locos. Joder, tío. Tío. Agua está mal. Aguá está mal. Agua está mal. ¡Shh! ¡Ah! ¡Hoy! Para que Uy Dios Doritos Doritos, Doritos, Doritos Dame Doritos, Doritos, Dame Gonza Si estás acá, tenés los emoticones de suscriptores Usalos, aprovecha, usalos, gozalos Uy, mi espalda no da más A ver si era así, locutor Estábamos en lo correcto, ahí está Qué bien, Gonza Oh Dios mío, por el amor de Satanás Dolor de huevos, eh, la puta madre Carajo Cómo costó, cómo costó, cómo costó Dios Y esto era así Esto se lo dedico a los fans del paralelogramo Hijos de puta que me decían El paralelogramo está mal puesto Fue lo primero que pusimos Y lo único que estaba bien puesto Era el paralelogramo S Meu Deus Meu Deus Y esto era así Por ahí Por ahí El coso ese Ojo Ojo El nivel de satisfacción Sí señor Ahora viene la tetera Mierda, una hora y media Carajo Pensé que iba a tardar poco para esto Cogemos esto Un poquito Hicimos el arma Hacemos la tetera Ah, me sobró espacio Que lindo Mirá, y acá está el otro arma publicada del video anterior Bueno Pará, vamos a Uy, que le parió Nos rascamos un poco el brazo Porque nos pica Y hacemos la foto La foto correspondiente para todos los directos Hicimos el arma Próximo episodio Sintonicen para la tetera La tetera Que parece más una lámpara de Aladín Pero Dicen que es una tetera Así que Dice Pau Que mires Instagram Ahí miro Instagram 5 segundos Y vamos corriendo Corriendo No, vamos caminando Vamos corriendo para Instagram Cómo costó este nivel La concha Bien La foto correspondiente Correspondimos la foto que la correspondía Y la corresponde Extensión Aquí hay la corresponsal La corresponsal La corresponsal La corresponsal Y listo Eso fue el Top Grand por hoy Gracias por acompañarnos Durante una hora y media Por el amor de Satanás Cómo ha costado Genios Obtenimos un nuevo suscriptor Gracias a Gonza por suscribirse Gracias a Kevin Por ser el primer suscriptor Gonza el segundo El zurdo como siempre Por lleno del canal Ya tiene muchos tickets Tenemos en total La mitad de los tickets Han sido Ya tienen dueño Chicos Recuerden participar Por las loterías Exclusivas de suscriptores Donde los suscriptores Participan automáticamente Como siempre Y si no Puedes adquirir el ticket Para llevarte todos estos juegos A tu casa Eso fue todo por hoy Muchas gracias por estar Los queremos mucho Mentira Los odiamos Adiós Donde los suscriptores Donde los suscriptores